Ok, hablemos del Sub-Zico en 37. Tengo ya 5 años con este increíble sintetizador y le sigo sacando jugo a este maravilloso instrumento. Y es que a pesar de que nos ofrece una gran variedad de control en su panel frontal, hay varias cosas que muchas veces no son tan obvias y que valen la pena explorar y sobre todo encontrar una manera de aplicarlas creativamente. Así que pues bueno, vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto incluye no solo perillas, sino también interruptores o botones. Para realizar esta acción es tan fácil como sostener el botón de mod de cualquiera de nuestros dos buses de modulación y mover el destino de modulación que deseemos modular. Como les comentaba hace rato, los destinos de modulación no se limitan únicamente a nuestras perillas, sino también interruptores y botones, como por ejemplo el slope de nuestro módulo de filtro o como los interruptores de octavas. A mí, por ejemplo, me gusta mucho modular las octavas de cualquiera de nuestros dos osciladores con un LFO. Por ejemplo, aquí tengo yo una secuencia muy sencilla. Vamos a escuchar. Hay que notar que la tengo en Duo Mode. Y pues no es nada del otro mundo. Pero si yo esta secuencia con nuestro LFO de nuestro bus de modulación número 2 la asigno como destino en el interruptor de octavas del oscilador número 1 y ahora empujo un poco, voy a ir empujando un poco ya la cantidad de modulación. Vamos a ver qué empieza a pasar. Si lo empujo más, va a subir una octava más arriba. Y aquí podemos empezar a crear cosas interesantes. Vamos a jugar también con nuestro envolvente de filtro. También con nuestra sección de secuencia y de arpegiación. no. Música Y ahora vamos a asignar nuestro bus de modulación número 1 De que module la resonancia Música Y vamos aumentando Música Música Hay que tener cuidado con esos glitches Bueno, con esos glitches, esos como cortes, ¿no? Es cuestión de encontrar el sweet spot Música También podemos crear un fading Al LFO De nuestro mod número 1 Esto es un poco de truco Vamos a irnos Al menú de controles Y en esta pequeña pantalla Que me parece que ustedes no pueden ver Hay un En edición voy a hacer que lo puedan ver Nos vamos a ir a la parte de control Source Vamos a apretarlo Y vamos a ponerle que nuestro control source Sea nuestro envolvente de filtro Perfecto Vamos a ir subiendo nuestra mod wheel Y ahora El LFO 1 Antes de que entre Es controlado por El envolvente de filtro Entonces como nuestro ataque aquí es lento Está generando como un Fading Amén 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 También podemos hacer que nuestra secuencia solamente vaya hacia un lado. Si se dan cuenta aquí la tengo en Back and Forward. Y ahora vamos a subir al Control Amount y lo vamos a aumentar el porcentaje que va a ser más dramático. La modulación de resonancia. La modulación de resonancia es la forma de onda en nuestro bus de modulación número uno. Y aumentamos el Rate. Eso es lo bello de este sintetizador. Que tenemos a la mano tan rápido, tantas conexiones, tantas parches, tantas maneras de expresión. Es una herramienta fascinante para ir sobre la marcha generando expresiones musicales que se nos van ocurriendo conforme vamos sintiendo cómo el instrumento está ejecutándose. Eso es lo más bonito de este sintetizador. También pudiéramos justamente modular la mixer. Por ejemplo, el knob del mix de los celedores número dos. Ahora lo está modulando el LFO del bus número uno. Y así un sinfín de cosas que explorar en este maravilloso sintetizador. Que podríamos aventarnos yo creo que aquí como una hora completa y seguiríamos sacando cosas muy bellas. Hasta aquí llegamos hoy amigos. No olviden suscribirse. Yo me despido y nos vemos después.